Buenas tardes, sexto grado. ¿Cómo estás? Estas son las actividades para la semana de enero. Estas van a ser las actividades para sexto grado, pero vamos a hacer lo siguiente. Antes de ver este video, se van a ver el video de quinto grado. El tema es el mismo, son diferentes actividades. Ya vimos un poquito la pronunciación, diferencia entre regulares e irregulares y también ya vimos el uso de la ronda de verbos. Si tienen alguna duda, pueden checarlo. Pero este video igual de la tercera semana de enero, de quinto grado, lo van a ver para que chequen la pronunciación de los verbos regulares, diferencia entre regular and irregulars. Y necesito también que tengan su ronda de verbos a la mano para que sea más sencillo. ¿Ok? Así que, sárganse de aquí tantito, váyanse al video de quinto grado y ahorita regresan conmigo. ¿Ok? Si ya están de regreso, continue with the activities 4th, 6th grade. Is that the day for this week? Ok, the topic for this week, simple past, pages 23, 25 and 26. ¿Por qué no vamos a ver la página 24? Hay un error de impresión. Este material que yo conseguí no es un material que yo he conseguido impreso. Es un material PDF. Y así como me lo brindaron mis compañeros, mis colegas, compartimos material. Esa página viene mal en todos los materiales que tenemos los teachers del grupo que tengo. Así que una disculpa, la página 24 no la vamos a ocupar. No fue error de dirección, es totalmente error desde PDF. Dice así. Aquí se ve un poquito borroso. Let's check. Dice, letter C, Jack is writing a letter to his uncle. Complete the letter with the correct pronouns and possessive adjectives. Vamos ahora con los posesivos que ya habíamos visto antes. En un momento más vamos a ver el verbo pasado. Simple. Dice así. Si no ve tan clara esta imagen, pueden apoyarse desde su compendio y leerla y escuchar mi voz. Dear Uncle Bob, today is my family day. Ahí va nosotros. No lo voy a decir en inglés. Ustedes lo van a escribir. Ya sea en este momento o en la clase de línea. Nosotros are having a barbecue party in the garden. Mom is a chef. Ella está cocina. Ella is cooking some chicken wings. Uy, qué delicia. Unas alitas. Imagínense la panchita. Uy, qué delicia. Vamos a ocupar estas o ellas. Las alitas. Look yummy. Ok. Our dog is waiting for. Ok. Nuestro perro está esperando. ¿Cómo se dice su de él? Ahí va la palabra su de él en inglés porque es el perro. Su del perro. No de él de personas, sino de el perro. Food next to mom. En la número cinco dice. ¿Quién se ve hambrienta? Pues, mamá. Ella looks hungry. Está tomando fotos con su de él, su cámara. Ahí va su de él en la número seis. New camera. Mi hermana y yo estamos posando para esa. O sea, para la foto. We are like models. Let me send the photos to... Nosotros parecemos modelos. Vamos a mandarle las fotos a él. Después, ¿cómo sería a él? Sería el número ocho. Later. Con amor, Jack. Later D. Vamos con la siguiente. Ok. El ejercicio D. Nolan is talking about his class teacher. Complete what he says with the correct form of the given words and the correct preposition. Simple present tense, verbs and preposition. Ahora vamos a ver acerca de la clase, acerca de su clase. Vamos a checar qué tiempo verbal es y si se utiliza alguna preposición. Voy a ocupar ahorita para que sea más visible. Aquí. Empezamos. Mr. Chang. El señor Chang es nuestro maestro de clase. Mr. Chang is our class teacher. He's friendly and nice. Él es muy amigable y buena onda. He play. Ok. Aquí. En tercera persona, en presente, se le agrega la S. Aquí los voy a ayudar un poquitín. Sale. Tocar. He plays us after school. Él nos toca, obviamente, con la música después de clases. Él se ve, o nos ve, mejor dicho, looks us when we get hurt. Él nos ve, o sea, nos procura cuando nos sentimos heridos. He. Él nos escucha. Aquí también lleva una S. Listen. Our worries. Carefully. Nuestras preocupaciones cuidadosamente. And. No se ríe de nosotros. Aquí hay una preposición. He doesn't laugh at us. Se los estoy dando, eh. Nada más, chequen cómo se escribe. He doesn't laugh at us. Él no se ríe de nosotros. Ahora viene después de share, viene with. ¿Se acuerdan de esa preposición? Él nos comparte. He shares with his experience and give us advice we like. Él también nos comparte su experiencia y nos da muchos consejos. We like. Nos gusta hablar con él. Aquí no hay ninguna diferencia. We like. Talked. Talked. Aquí, ¿cuál sería la preposición después de hablar? To. Talked to. Bien, aquí les voy a, como ya está casi la, las respuestas, la van a escribir, ¿ok? Para que sea más ágil en clase. Lo que sí quiero, les pido por favor enormemente, lo pronuncien. Me lo digan ustedes, pero pronunciado. Ya lo están, lo estoy contestando. Pero ustedes lo van a pronunciar bonito. Y disculpen la letra como todos los días. He doesn't. Apóstruity. Laugh. Recuerden que esta palabra lleva UGH. Pero se pronuncia laugh con F. ¿Ok? Le pueden poner play. Play, I'm sorry. Stop. Or pause. Para que puedan copiar. Una disculpa por mi letra feita, pero les ayude bastantito, creo yo. Next page. Esa es la página que les digo que está incorrecta desde el PDF. No es error de impresión. Así viene mi material. Es la única página que viene mal. Esta es la página 25, page number 25. Ahora sí vamos con el pasado simple. Aquí tienen algunas reglitas. Los verbos regulares terminan en ED. ¿Ok? Aquí, como en el video de quinto grado que ya vimos, si terminan T, son dos sílabas. Aquí la N, la N sí vibra, es cleaned. Esa también es lined, died, played, obvied, tidied, studied, skipped. Chatted, chatted, chatted. Aquí vemos la regla. Si termina en vocal consonante, se escribe doble consonante. En esta parte de aquí, si termina en Y, se va a quitar la Y y se pone Y latina. Esa es una regla importante. Estudiar, se quita la Y, se convierte en Y latina y se agrega la ED. En esta parte, si terminan E, únicamente se le agrega la D de dedo. No se le agrega ED, únicamente la D de dedo. Y si termina en modo regular, bueno, ahí aparece que es en ED, si termina en una consonante. Muy bien. Vamos ahora a contestar. Write a simple past tense of the verse below. Aquí no les voy a ayudar. Vienen algunas partes en su... En su compendio. Su ronda de verbos. O, de acuerdo a la regla general, que está en su compendio, tenemos drop. Termina en O, que es una vocal y una consonante por regla. Te las voy a dar esta nada más, ¿eh? Se pone doble consonante. Sería dropped con doble P. Aquí terminan E. No se va a decir change. No va a ser con doble E. Si terminan E del lote, únicamente se le agrega la letra D. Letter B. Filling the blanks with the correct form of the given words. Vamos a completar los espacios con la forma correcta en estos verbos. En estos verbos, obviamente se le va a agregar la ED porque son verbos regulares. Les voy a decir en inglés y en español. Lo van a completar en la clase línea. Y me disculpan, ahí afuera hay un ruido. Mucho ruido. I'm sorry. Pero bueno. B. I'm sorry. One. I watched a film last night. Yo vi una película anoche. Two. The baby cried this morning. El bebé lloró esta mañana. Three. Fred's dog died yesterday. El perrito de Fred murió ayer. Four. The workers stopped working this afternoon. Los trabajadores se detuvieron de trabajar esta tarde. We enjoyed the show last night. Nosotros disfrutamos el show anoche. My brother walked our dog an hour ago. Mi hermano paseó el perro hace una hora. Ok. Letter C. Vamos con la siguiente página. Page number 26. Exercise C. There is one mistake in each line. Otra vez. Vamos a corregir los errores. Y recuerden los tiempos verbales. Ayer. My family cleaned our house yesterday. Aquí. Como es ayer, es limpio. Es en pasado. My mother washes the curtains. Aquí es en pasado. ¿Cómo se escribe la voz? En pasado. Les voy a ponerle el error. Y ustedes me lo ponen aquí. En nuestra clase línea. De manera correcta. Papá pintó. ¿Cómo se dice pintó? Vean su ronda de verbos. Pintó las paredes. Y limpió. Estrapió el piso. My sister. Aquí tenemos un error. Limpió no se escribe así. En pasado. Aquí tenemos otro error. Ordenar tampoco. Recuerden que la y se convierte en y latina. Y we finish our work at 10. Ok. Aquí finish es en pasado. Lo vuelvo a decir en español. Porque únicamente lo dije en inglés. Mi familia limpió nuestra casa ayer. Mi mamá lavó las cortinas. Papá pintó las paredes y trapeó el piso. Mi hermana limpió the rubbish. Limpió la basura que estaba en la cocina. O la quitó. Yo acomodé mi cuarto. Cepillé el toilet. Que es la taza del baño. We finish our work at 20. Y terminamos nuestro trabajo a las 10 de la noche. Esos son los errores. Puede marcarlos de color rojo. No. De otro color. Puede ser blue or purple. And the last part is Max is writing an email to his friend. Complete the email with the correct form of the given words. Aquí tenemos otra carta. Y vamos a completar. Lo voy a leer en inglés. Y después en español. Hi, Susan. I can't wait to tell you my experience this afternoon. I was in a music shop. Then an old man. Estamos hablando del pasado. Ponemos el pasado de walk. Camino walk into the shop. He picked up the guitar and started to play a song. Everyone in the shop stopped talking and walked close to him. Some people clapped with the beat and some danced near him. After he played the last note, we all cheered for him. Wasn't it an unique afternoon? Love, Max. En español sería Hola, Susan. No puedo esperar a contarte mi experiencia de esta tarde. Fui a la tienda de música. Entonces, un hombre mayor caminó adentro de la tienda. Tomó su guitarra y comenzó a tocar canciones. Todo el mundo en la tienda se detuvo de lo que estaban hablando y caminaron cerca de él. Algunas personas aplaudieron y otras bailaron cerca de él. Después, él tocó las últimas notas. Todos estábamos súper emocionados por él. No fue una tarde única con amor, Max. Estas serían las actividades de esta semana. Nos vemos, chicos. Y recuerden que tienen que participar más. Les encargo. Sexto C. Me participó muy poquito. Vamos a echarle más ganitas. Sexto B. Son 18 alumnos. Y lo más probable es que mis 18 alumnos estrella, ya sabes quiénes son. Ya saben quiénes son. Voy a mandar la lista con un adornito que son los que siempre se conectan. Muchas gracias. Sexto A. Claps. La mayoría se conecta. Participan. Hay que echarle los kilos. Sexto, por favor. Please do the best. Hagan lo mejor de ustedes. Thank you for your attention. See you in the next lesson. Goodbye.